muy buenos días en Cristo Jesús son las 10 de la mañana con un minuto desde Elizabeth New Jersey te saluda el ministro Manuel Márquez en vivo y en directo enviando señal de audio a través del sistema Spreaker esto es sabadeando por MRH TV hoy sábado 2 de febrero son exactamente las 10 con un minuto desde este rincón de Elizabeth New Jersey estamos muy contentos que el Señor nos regala un día más de vida este es el día que hizo el Señor me alegraré me gozaré en él dice su palabra claramente yo lo creo y si tú lo crees tú lo tienes y si tú lo tienes pues disfrútalo estamos muy contentos en esta mañana estábamos conectados o estamos conectados mejor dicho a través del Facebook en vivo y en directo qué importante la tecnología que nos permite que nos permite poder sacar provecho de la distancia y estamos conectados con nuestro hermano Iván Cruz hasta allá en la ciudad blanca en Arequipa un saludo para todos nuestros amigos arequipeños que están sintonizándonos ya en vivo y en directo y en breve le voy a estar sacando algunas novedades también que nos han hecho llegar en esta mañana bueno hermanos son las 10.2 minutos sin más demora quiero presentarte en esta exclusividad no las escucho a ninguna de estas radios aquí por lo menos en la zona de New York de Estados Unidos posiblemente que no porque este es un tema que nos hace llegar calientito nuestro hermano Iván Cruz en primicia él nos comparte su nueva producción para el verano 2013 yo sé que andan diciendo Iván Cruz gloria a Dios es que acaso no recuerdas dudabas tú de mi cariño y todo el tiempo era lo mismo qué tal amigas amigos los saluda Iván Cruz en esta oportunidad para presentarles en calidad de primicia mi nuevo éxito verano 2013 yo sé que andas diciendo éxitos que las radios no se atreven a tocar pero desde la internet la presento en exclusiva para ti yo sé que andas diciendo que fui malo contigo yo sé que andas diciendo que no que no te quise de verdad yo sé que andas diciendo que fui una piedra en tu camino que jugué con tu cariño y que te hice mucho mal yo sé que andas diciendo que fui una piedra en tu camino que jugué con tu cariño y que te hice mucho mal es que acaso no recuerdas me confiabas tú de mi cariño y todo el tiempo era lo mismo siempre había otra en tu lugar es que acaso no recuerdas dudabas tú de mi cariño y todos los días lo mismo me llegué a desesperar es que acaso no recuerdas de los riñas siempre riñas todo el tiempo era lo mismo y así no se podía continuar yo sé que andas diciendo que fui malo contigo yo sé que andas diciendo que fui malo contigo yo sé que andas diciendo que fui una piedra en tu camino que jugué con tu cariño y que te hice mucho mal yo sé que andas diciendo que fui malo contigo yo sé que andas diciendo que no te quise de verdad yo sé que andas diciendo que fui una piedra en tu camino que jugué con tu cariño y que te hice mucho mal es que acaso no recuerdas desconfiabas tú de mi cariño y todo el tiempo era lo mismo siempre había otra en tu lugar es que acaso no recuerdas dudabas tú de mi cariño y todos los días lo mismo me llegué a desesperar es que acaso no recuerdas felos, riñas, siempre riñas todo el tiempo era lo mismo y así no se podía continuar no se podía continuar no se podía continuar todos los días lo mismo seros, riñas, siempre riñas seros, riñas, siempre riñas seros, riñas, siempre riñas desconfiabas tú de mi cariño y todos, todos los días lo mismo y así, así, así no se podía continuar todos, todos los días lo mismo gloria a dios, gloria a dios gloria a dios, las 10 de la mañana con 7 minutos en vivo y en directo eso fue en primicia para mrhtb.net y para miseriorrema.com enviándose ya a través del sistema speaker compartíamos nuestro hermano nuestro hermano amado Iván Cruz que hoy día le sirve incondicionalmente a nuestro señor a través del don que dios depositó en su vida le bendecimos desde aquí desde Elizabeth, New York y Iván estamos muy contentos de saber que estás en la sintonía y que estás pues compartiéndonos este tema dice que anda diciendo para Iván en un rato más lo repetimos no se preocupen amigos que nos están gestionando y nos están invitando señal vía facebook y a través del chat en un ratito más lo vamos a volver a repetir en primicia para que tú lo difundas lo compartas en tus amistades y digas oye hay un tema que está sonando está buenazo el de Iván Cruz se titula yo sé que andan diciendo yo sé que andan diciendo las 10 de la mañana con 8 minutos y qué te parece si a esta altura del programa le soltamos un merenguito en este lindo sábado sabadeando por MRH TV yo siento gozo en tu alegría yo siento amor cuando le alabo concedía yo siento gozo siento alegría yo siento amor cuando le alabo concedía yo siento gozo yo siento amor cuando le alabo a mi señor siento que mi alma se eleva al cielo se regocija siento su paz yo siento gozo en tu alegría yo siento amor cuando le alabo concedía yo siento gozo en tu alegría yo siento amor cuando le alabo concedía Giovanni de Victoria yo siento gozo siento alegría yo siento amor cuando le alabo noche y día yo siento gozo en tu alegría yo siento amor cuando le alabo noche y día te doy mi vida te doy mi amor te doy mi alma mi corazón mi Dios amado me has bendecido con tu grandeza con tu poder yo siento gozo en tu alegría yo siento amor cuando le alabo cuando le alabo noche y día yo siento gozo en tu alegría cuando le alabo cuando le alabo noche y día aleluya aleluya yo siento gozo yo siento gozo en tu alegría yo siento amor cuando le alabo noche y día yo siento gozo en tu alegría yo siento amor cuando le alabo noche y día no lo alabo no lo abo 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 yo siento gozo ¡Gracias! 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 Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel Dice Jehová He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano o casa de Israel Repito He aquí He aquí Dice el Señor No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano ¡Qué bendición! Esta porción de la palabra de Dios Que nos recuerda que el Señor tiene un poder transformador Que es capaz de cualquier cosa Como sabemos existían diferentes tipos de vaso Y cada uno de ellos cumplía funciones diferentes Pero el alfarero para poder obtener un vaso o una vasija de gran valor Había que pagar un alto precio Dios quiere hacer de cada uno de sus hijos vasijas de gran valor Vemos en este pasaje como se sucede un proceso Cada uno de los elementos para la fabricación de estas vasijas Y seguiremos compartiendo esta meditación de la palabra Entre canción y canción Vamos ahora a darte la hora Son las 10 con 15 minutos 10 con 15 minutos Aquí en el lado oeste de los Estados Unidos Y estamos conectados vía internet A través de la señal de Spreaker En señal de audio Y esto que nos trae Miel San Marcos Se titula Música del cielo Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Como grita Guatemala Amamos todo de ti Tu creación te adora En los reinos se rinde Hijo de Dios Eres porque Eres porque Vivimos hoy Eres quien nos liberta Eres quien nos liberta Eres la luz que guía Y como un fuego ardiente Hijo de Dios Hijo de Dios Eres porque Eres porque Vivimos hoy Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alemes porque escuchas cuando cantamos Para ensaltar tu nombre Amamos todo de ti, tu creación te adora En los reinos se rinden, hijo de Dios eres porque Eres porque vivimos hoy Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, Alemes porque escuchas cuando cantamos Para ensaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, Alemes porque escuchas cuando cantamos Para ensaltar, Alemes porque escuchas cuando cantamos Para ensaltar tu nombre ¡Suscríbete al canal! 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 que estamos compartiendo Jeremías 18 de 1 en adelante bueno lo primero que tenemos que darnos cuenta es la orden la orden que Dios le da a Jeremías dice levántate y vete a la casa del alfadero y allí te haré oír mis palabras yo quiero decirte que Dios tiene un lugar designado desde la eternidad para ti Dios no improvisa Dios tiene todo, todo, todo absolutamente calculado así que yo en esta mañana quiero decirte cuál es el lugar que el Señor te está llamando eso es algo que solamente tú y Dios lo pueden entre tú y Dios lo van a descubrir lo vamos a entender no hay quien nos pueda decir fíjate es aquí o es allá no, 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 no es así no funciona así Dios mismo tiene que tú tienes mejor dicho que buscarle a Dios y ver cuál es, cuál es la voluntad cuál es el lugar exacto cuál es el lugar exacto que Dios quiere ubicarte en qué lugar en qué lugar Dios quiere que tú funciones Dios quiere que funciones por supuesto que sí ahora el asunto es averiguar en qué lugar en dónde en dónde Señor en dónde es que tú quieres que funcione vamos con una una salsa de Richie Ray y Bobby Cruz a las 10 con 22 minutos y estamos contentísimos nos están escribiendo nos están sintonizando desde Arequipa enviamos un caluroso saludo a ver, a ver, a ver, a ver para nuestro hermano Tito Valverde Tito Valverde que ya se está colgando en la página y ya nos está escuchando allá desde Perú nuestro recordado país amado Perú el cual pronto, pronto, pronto lo vamos a volver a ver porque estaremos viajando ya en breve para compartir palabra de Dios allá posiblemente en nuestra iglesia allá en Palabra de Fe enviamos un saludo al Pastor Marvel mucha mesa allá en Palabra de Fe del Callao entonces te dejo ahora con Richie Ray y Bobby Cruz y este tema salsa para que alegres tú ¡Muendos! 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 Timoteo, Timoteo con más que te quieras justificar no le has dado cara a la realidad hasta donde muchacho vas a llegar Timoteo Timoteo dice así yo no le hago mal a nadie yo soy un tipo tranquilo ejemplo para la sociedad Aunque me doy mi cerveza, nunca me han visto borracho Y las veces que me favo, es porque me han hecho mal Respeto las religiones, y cuando llegan pidiendo Yo siempre soy el primero, que saque el peso y lo da Rezo siempre al acostarme, pidiéndole al Dios del cielo Que como yo soy tan bueno, me libre de todo mal Rezo siempre al acostarme, pidiéndole al Dios del cielo Que como yo soy tan bueno, me libre de todo mal Te confío que es paucista, un hermano luterano Mi papá es presbiteriano, mi mamá venga a acostar Y un hermanito me dijo, ¿por qué no te salvas tú? Si tu familia es de Cristo, Timoteo faltas tú Faltas tú, faltas tú, Timoteo faltas tú Faltas tú, faltas tú, Timoteo faltas tú Que todas las religiones son buenas y yo creo en Dios, pero a mi manera Faltas tú, faltas tú, Timoteo faltas tú Miren qué tipo más loco, oye, decirme que falto yo Si Dios sabe que soy bueno y de humilde corazón Faltas tú, faltas tú, Timoteo faltas tú ¡Qué rico! Miren qué tipo más loco, oye, decirme que falto yo Faltas tú, faltas tú, Timoteo faltas tú Yo soy un tipo que reza, aunque me doy mi traguito y mi cerveza Faltas tú, faltas tú, Timoteo faltas tú Dios dijo, Dios dijo, ayúdate, yo también te ayudaré Por eso no soy fanático como mi familia es Faltas tú, faltas tú, Timoteo faltas tú ¡Gracias! 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 Faltas tú, faltas tú, Timoteo faltas tú Yo no tengo que meterme a ninguna religión Si no le hago mal a nadie Oye, no necesito el perdón Faltas tú, faltas tú, Timoteo faltas tú Timoteo se murió Sin perdón, sin salvación Y su alma se perdió ¡Timoteo! ¡Timoteo! Lo importante es lo primero que es la orden La orden que el Señor le da a Jeremías Levántate y vete a la casa del alfarero Y allí te haré oír las palabras El profeta Jeremías fue enviado a la casa del alfarero Hay un lugar indicado para cada cosa Solo en la casa del alfarero oiremos su palabra Jeremías conocía al alfarero Y sabía en dónde encontrarlo Le pregunto yo a esta hora ¿Conoces al alfarero? ¿Has tenido un encuentro real con Él? ¿Has tenido la oportunidad de recibirlo en tu corazón? La casa del alfarero tipifica la iglesia El taller donde Dios con su gracia divina Nos va transformando Allí Él trabaja con hombres y mujeres De diferentes formas Hasta hacer de cada uno de ellos Recipientes de su Espíritu Santo El alfarero tipifica a Dios Solo Dios es el único capaz de tomar el barro Que somos nosotros Y darle la forma que Él desea En Isaías 64, 8 dice Obra de tus manos somos todos nosotros La palabra alfarero se traduce como yatzar Que quiere decir formador, moldeador, enmarcador, diseñador Él es nuestro alfarero divino Y nosotros somos el barro Que lindo poder saber esto Porque tenemos un tiempo caminando con el Señor Y hemos visto No solamente en nuestra vida Sino en la vida de nuestros amados hermanos Con quienes nos contactamos Con quienes nos rodeamos Que el Señor está haciendo el cambio Definitivamente que sí A las 10 con 29 minutos Nuevamente nos complacemos En presentar un tema Éxito No sin antes enviar un saludo De nuestro hermano Iván Para su esposa amada Yolanda Con todo el amor del Señor Iván Cruz Le manda un saludo muy asentuoso A nuestra hermana Yolanda Calderón Ivancito ahora se encuentra En el lado sur del país Está en Arequipa En la Ciudad Blanca Una ciudad tan hermosa Que también anhelamos Volver por ahí Y compartir la palabra Ahí también en Arequipa Y por supuesto Disfrutar de esa riquísima comida Que hemos tenido la oportunidad de visitar Recuerdo dos lugares muy excelentes No es publicidad El Montonero Y también la nueva Palomino Uff Comimos de lo más delicioso Y de lo más rico En aquella oportunidad Arequipa Te queremos mucho Enviamos bendición de lo alto Sobre esta ciudad blanca Hermosa De nuestro amado Perú Y reiteramos el aviso El saludo de nuestro hermano Iván A la distancia A su amada esposa La hermana Yolanda Calderón Que bendición Que bendición Que bendición Es poder saber Que nos conectamos Y también Tito Valverde Que está por Guaral La capital de la agricultura Donde ahí está trabajando En su taller de tapicería Ya saben Amigos de la zona de Guaral Tito Valverde Está ahí listo Para servirte Como te mereces Así que Bueno Cuidadito Cuando está pirateando Cuidado Cuando está grabando Este tema Porque si no Vamos a poner ahí Una cuñita Acuérdate Que la palabra dice Que peso y medida Falsa Son abominación Para el señor Así que con todo El honor Con todo gusto Enviamos Para que tú te disfrutes En primicia Lo escuchaste Aquí primero Por mrhtv.net El tema De Iván Cruz Yo sé Que andan diciendo Y vamos a gozarnos Una vez más Escuchando Esta Preciosa Interpretación Es que acaso No recuerdas Dudabas tú De mi cariño Y todo el tiempo Era lo mismo Que tal amigas Amigos Los saluda Iván Cruz En esta oportunidad Para presentarles En calidad de primicia Mi nuevo Éxito verano 2013 Yo sé Que andas diciendo Éxitos que las radios No se atreven a tocar Pero desde la internet La presento En exclusiva Para ti Yo sé Que andas diciendo Que fui malo contigo Yo sé Que andas diciendo Que no Que no te quise De verdad Yo sé Que andas diciendo Que fui una piedra En tu camino Que jugué Que jugué con tu cariño Me confiaba Me confiaba tú De mi cariño Y todo el tiempo Era lo mismo Siempre había otra En tu lugar Es que acaso No recuerdas Dudabas tú De mi cariño Y todos los días Lo mismo Me llegué a desesperar Es que acaso No recuerdas Pero riñas Siempre riñas Todo el tiempo Era lo mismo Y así No se podía Continuar Yo sé Que andas diciendo Que fui malo contigo Yo sé Que andas diciendo Que fui malo contigo Yo sé Que andas diciendo Que no te quise De verdad Yo sé Que andas diciendo Que fui una piedra En tu camino Que jugué con tu cariño Y que te hice Mucho mal Yo sé Que andas diciendo Que fui malo contigo Yo sé Que andas diciendo Que no te quise De verdad Yo sé Que andas diciendo Que fui una piedra En tu camino Que jugué con tu cariño Y que te hice Mucho mal Es que acaso No recuerdas Desconfiabas tú De mi cariño Y todo el tiempo Era lo mismo Siempre había otra En tu lugar Es que acaso No recuerdas Dudabas tú De mi cariño Y todos los días Lo mismo Me llegué a desesperar Es que acaso No recuerdas Pelos, riñas Siempre, riñas Todo el tiempo Era lo mismo Y así No se podía continuar No se podía continuar No se podía continuar Todos los días Lo mismo No se podía continuar Todos los días Lo mismo Gloria, 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 gloria Sea el Señor Bendito sea el Señor Bueno, qué honor Qué honor que tenemos esta mañana De poder estar presentando Este tema En calidad de primicia Nuestro hermano Iván Cruz Nos ha permitido Nos ha permitido Poder sacar el tema Y se lo agradezco Y se lo agradecemos infinitamente Que haya confiado en esta emisora Para poder promocionar Su nuevo tema Yo sé que andan diciendo Lo puedes ver también en YouTube Lo puedes oír Directamente poniendo Buscas las canciones De Iván Cruz Y ahí está Yo sé que andan Diciendo Qué bueno es el Señor Y sigamos compartiendo La bendición De la palabra Habíamos quedado En que el alfarero Tipifica a Dios Y también En cuanto A lo que Déjame ver Aquí nos quedamos Otro punto importante Que tenemos que rescatar De este pasaje De Jeremías Es la obediencia La obediencia Dice en el versículo 3 Y descendí A casa Del alfadero Fíjate Cuando el profeta Jeremías Llegó a la casa Del alfadero Lo encontró Trabajando Cualquiera Que llegue A la casa De Dios La iglesia Lo encontrará Trabajando En la rueda De la regeneración Muy interesante Que la forma De esta rueda Es redonda Me hace recordar ¿No? A que nuestra vida Tiene que ser Cristocéntrica Es decir Que todo Debe de girar Alrededor De él Una vida Cristocéntrica Es una vida Que en todo En todo lo que hagamos Vemos Que Cristo Este En el eje En el centro De nuestra vida La vasija La vasija De barro Que se hacía Dice En el versículo 4 Se echó A perder ¿Por qué? Porque el barro No quiso Rendirse En sus manos ¿No? En Romanos 9.20 Habla de soberbia Y rebeldía Y hay una advertencia Muy importante En Isaías 45.9 El alfarero Es paciente Él coge De nuevo el barro Y lo rehace ¿Cómo? ¿Cómo no lo va a poner Nuevamente En la rueda El alfarero? Sabiendo Que de ese barro Puede obtener Producto precioso Producto Bueno Agradable Y útil Así es como Nuestro Dios Muchas veces Cuando nosotros Pensamos De que Ya no nos va a usar Nuevamente Nos pone en la rueda De trabajo Y nuevamente Nos moldea Porque lo que Dios Quiere es sacar Las impurezas Aquello que no queda Lindo en la vasija Esas burrujitas Esas imperfecciones Tienen que ser llevadas Nuevamente Al horno Y cuando hablo Del horno No hablo De que Dios Nos castiga Y nos mete Al horno Sino que Dios Nos va purificando Poco a poco La palabra de Dios Dice que la buena obra Que Él ha empezado No la concluirá Sino hasta el día Del Señor Así que hermano No hay nadie Perfecto Todos estamos En proceso Y como dijo Un amigo Ministro Maestro En la fe Dijo Somos santos Pero defectuosos Todavía tenemos Cositas Que tenemos Que ir sacando Poco a poco Vamos a ver Aquí en el Facebook Nos envía nuevamente Saludos Tito Tito Valverde Recuerden que está En la zona de Guaral La capital de la agricultura Y ahí se encuentra Él trabajando En su taller De tapicería Bueno A las 10 de la mañana Con 40 minutos Déjame dejarte Déjame dejarte Déjame compartirte Otra preciosa salsa De Puchicolón Titulada Hermoso Sacrificio Cada vez que yo recuerdo Lo que mi amado Hizo por mí Mi alma se emociona Se siente tan feliz Tengo que reír Y a veces llorar Y solo puedo expresar Y solo puedo expresar Lo que mi alma siente Hermoso sacrificio El que hizo por mí Que entregó su vida Y lo hizo por amor Hermoso sacrificio El que hizo por mí Que entregó su vida Para salvarme a mí Redimido soy Es por eso que soy transformado Por su amor y su espíritu Santo Me llena de felicidad De gozo y paz Y es por ese sacrificio Y es por ese sacrificio Hoy tengo libertad Hermoso sacrificio Hermoso sacrificio El que hizo por mí Que entregó su vida Y lo hizo por amor Hermoso sacrificio El que hizo por mí Que entregó su vida Para salvarme a mí Redimido soy Redimido soy Sí Murió por mí Por eso es que yo vivo Vivo agradecido Hermoso sacrificio Por su amor y su bondad Estoy bendecido Murió por mí Fue su preciosa sangre Lo que marcó mi destino Hermoso sacrificio Redimido transformado Me dio la salvación Me dio por mí Él me perdonó Todo por amor Por eso le alabo Hermoso sacrificio Cada día que pasa Mancho le amo Mancho le amo Murió por mí Murió por mí Hoy mi alma se regocija Por su amor Hermoso sacrificio Vivo agradecido Murió por mí Hoy me ha llegado el momento Para expresar lo que siento Hermoso sacrificio Definido transformado Definido transformado Me dio la salvación Me dio por mí No tengo palabras Para poder agradecerlo Hermoso sacrificio Con eso le alabo Murió por mí Murió por mí Soy con sentimiento Murió por mí Murió por mí Me transportó Hermoso sacrificio Murió por mí Porque él tiene lo que yo buscaba Lo que anhelaba Murió por mí La vida resumplió Con su sangre Ven lo que anhelaba La vida resumplió Muy nueva vida resumplió Por eso le canto con gozo esta canción Es por eso que le canto con todo mi corazón Hermoso sacrificio el que hizo por mí Hermoso sacrificio lo que nos cantaba Puchi Colón A las 10 de la mañana con 46 minutos Bendito sea el Señor que nos regala bendiciones nuevas Cada mañana, cada mañana Bueno amigos, reiteramos nuestro saludo de nuestro hermano Ivar Cruz que se encuentra ahora mismo en la ciudad En la bella ciudad blanca de Arequipa Y envía saludos a su amada esposa Yolanda El amor de toda su vida Hermana Yolanda con mucho respeto El ministro Manuel Márquez te envía un caluroso saludo Desde acá, desde Elizabeth New Jersey Y aquí en este friecito que tenemos en el estudio Pero estamos contentos porque sabemos que estamos llegando a muchos puntos También le enviamos saludos a Renzo y a Susana Gilardi En la zona de The Hamcoms en Miami Y también le enviamos saludos a Luis Melgarejo Luisito Melgarejo que nos contacta allá Vía Facebook, allá en la ciudad de Manchester Donde están con mucho frío, allá en Inglaterra Y mira, tenemos aquí un anuncio muy importante Para nuestros hermanos que están en la zona de Guaral Tapicería Tito, ubicada en calle Primavera San Juan 2, Guaral Y el Fono, el Perú Fono es el 017804811 El Mavi es 9963-34392 Y el Nextel es 415-5169 Repito nuevamente, Tapicería Tito en la calle Primavera San Juan 2, Guaral Con su teléfono 01 Si te llamas a Perú Fono 017804811 Se llama Mavi Es el 9963-34392 Y si llamas vía Nextel es el 415-5169 Tito Velarde te está esperando en Tapicería Tito En Guaral Ya lo sabes Enviamos un saludo para todos nuestros hermanos Que nos escuchan en este precioso lugar Guaral Que hace mucho tiempo no pasamos por ahí Ya será motivo de cuando estemos en Lima Ir a darle una visita a Tito Y pues compartirnos algo rico por ahí Tito, ¿qué te parece? Bendiciones del Señor Entonces, hermana Yolanda También tenemos que volvernos a encontrar allá En la Iglesia Palabra de Fe Cuando estemos compartiendo la palabra Compartiendo o no compartiendo Tenemos que encontrarnos ahí Para estrecharnos un fuerte abrazo Juntamente con Ivancito Bueno, muchas gracias Iván Por tu fiel sintonía Y por apoyarnos a difundir Esta estación que el Señor nos ha permitido tener Para poder llegar en este precioso sábado 2 de febrero Qué rápido, cómo pasa el tiempo Ya son las 10 con 48 minutos Vamos con un tema de Alex Campo A esta hora No sin antes terminar Nuestra meditación Habíamos hablado Que el Señor Nos lleva repetidas veces Al horno Tal como lo hace el alfarero Cuando la vasija se rompe Y muchas veces la vasija se rompe Porque no ha cogido Esa fortaleza Esa densidad Apropiada Para soportar el horno Cuando sale del horno Finalmente Y sin impurezas Aún el proceso no ha terminado Porque luego de que la vasija sale del horno Entonces ahora entra en el proceso del pintado Y cuando lo pintan ahí Imagínate Nuestras vidas han sido pintadas Decoradas Y hemos sido comprados A precio de sangre Y no solamente eso Sino que el alfarero Cuando ve la vasija Ya terminada Ya pintada Ya pulida Pasada por el horno Para que la pintura agarre bien Y finalmente Él hace algo muy particular Y es lo que hace con nuestras vidas El alfarero Firma la obra de sus manos Dios firmó la obra de sus manos Con sangre preciosa Y dijo claramente Jesucristo en la cruz Consumado es No hay nada más Amado hermano Amada hermana Que tú me estás escuchando Que puedas hacer Para que alcances La gracia de Dios La gracia de Dios Jesucristo nuestro Señor Ya fue enviada Ya murió por nosotros Y nos ha hecho libres De toda dolencia De toda enfermedad De todo aquello Que nos era contrario Dicen colosenses Que le quitó el acta Que nos era contraria Y la clavó en la cruz Exhibiéndola públicamente Diciendo Consumado es No hay más nada Amado amada Lo único que tú tienes que hacer Es Hacer una oración De corazón Y aceptar a Cristo En tu corazón Vamos a continuar Ahora Vamos 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 Con un poquito De música Alex Campo Y este tema El sonido del silencio La 10 de la mañana Con 50 minutos El sonido del silencio Que acá no quiero escuchar Es aquella noche fría La que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan También está por comenzar Otro día en silencio El que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos En la oscura soledad Soledad que se alimenta El silencio de tu boca Esa boca que sonríe Y pronunciándose mi nombre Aquel nombre que me disto Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Este amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás 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 El sonido del silencio No sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río A tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía En esta oscura soledad Soledad que se alimenta El silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí, mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que viviste diciendo que así mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena esa eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Háblame Jesús Háblame Jesús Aplausos la esperanza Al escampo el sonido del silencio Es lo que estamos escuchando A las 10 con 56 minutos enviamos un caluroso saludo a nuestra hermana María Cruz María Cruz te amamos en el amor del Señor Sabemos que estás pasando unos días un poquito difíciles ahí con la salud de Chano Pero ya hemos orado y nos mantenemos dando gracias La mano de Dios se manifiesta siempre cuando nos movemos en fe y en obediencia O sea fe produce obediencia La obediencia es el producto de la fe Nos movemos en lo que la palabra dice Y su palabra dice que Él ha llevado al madero todas nuestras dolencias Todas nuestras enfermedades y nos ha hecho libres Somos sanos en el nombre de Jesús Y enviamos una palabra de poder a la vida de Chano Allí en el Overlook Hospital en Summit Estamos muy contentos que el Señor pues tiene control de esta situación Y nuestro hermano Chano está en muy buenas manos Porque está primero que nada en las manos del Señor Donde hay garantía Donde hay seguridad Y segundo está en un excelente lugar Hemos tenido la oportunidad de alguna vez experimentar también la atención Ahí en el Overlook Hospital en Summit Enviamos un saludo a todos nuestros hermanos en Cristo Que se encuentren en este momento Ahí sintonizados también a través de la internet Y hablamos palabras de bendición sobre sus vidas En el nombre de Jesús Echamos fuera toda enfermedad Toda dolencia Todo aquello que aqueje Y en el nombre de Jesús Declaramos que está dado Está hecho Y que ellos lo reciben En el nombre de Jesús Un saludo afectuoso Para nuestra hermana María Cruz Para Cristian Y para Chano La familia Cruz Esta familia portuguesa Que la verdad ha sido un canal de bendición Cuando María viajó a Portugal Pues pudimos orar por la familia Pudimos saber Que hay un Mover de parte de Dios Allá también Porque Dios no hace excepción de personas Y para Dios no hay limitaciones Son las 10 de la mañana con 58 minutos Tenemos también aquí una temperatura un tanto bajita Pero estamos calentitos Sabiendo que el Señor es el que nos da el calor necesario Para poder salir adelante Gloria sea al Señor Gloria al Señor Qué bendición poder estar en esta mañana Conectado con toda esta gente linda Que nos está escuchando a través de la señal de Spreaker Vía internet en sus celulares Y también a través de Misterio Rema y MRHTV.net Vamos a ver Por aquí tenemos Otros saluditos Y también para María Eugenia María Eugenia en Colombia Gracias por estar conectado Déjame ver acá un ratito Quien más nos escribe Por el chat Carlitos también Bendiciones Carlos Gracias por estar conectándote Y estar en la fiel sintonía De este Tu programa Sabadeando Por MRHTV Gloria sea al Señor Bueno Estamos contentos Una vez más De poder llegar a muchos lugares Y quiero terminar Ya finalmente La reflexión Que comenzamos En el libro de Jeremia Capítulo 18 En adelante Finalmente El alfadero Lleva La vasija El vaso de barro Lo lleva al horno ¿No? Para Una vez que lo ha pintado Lo Lo introduce Y nuevamente lo saca Y lo aprecia Y por último Firma Decíamos Y Dios ha firmado La obra de sus manos Con sangre Y con la sangre de Cristo Jesús Que es la que nos limpia De todo mal Nos liberta Nos hace Aceptos Y podemos Tener acceso A la gracia de Dios Al trono de justicia Porque la palabra Declara que Si alguno está en Cristo Jesús Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y de aquí en adelante Todas son hechas nuevas Gloria a Dios Que palabra Y nos ha hecho Y somos llamados Y somos La justicia de Dios Gloria al Señor Exactamente las 11 de la mañana Las 11 de la mañana Aquí en la zona este Elizabeth New Jersey Resulta que Hay un último detalle Hay un último detalle Con el alfarero Una vez que Este alfarero Tiene la vasija Pintada Ya sin impurezas Muy bella Muy formada Como Dios va haciendo El proceso Con nuestras vidas Nos va puliendo Nos va depurando De todo aquello Que no sirve Que no glorifica a Dios Asimismo el alfarero Una vez que Ya tiene la vasija Firmada La contempla La admira Y sucede algo Muy interesante Y yo sé que Iván Y Tito Y María Y todos los que nos están Escuchando Que han sido Afligidos Que han pasado Tiempos difíciles Van a entender De lo que estoy hablando Fíjate Fíjate el alfarero Una vez que tiene Esta vasija En sus manos El alfarero En su taller Tiene una habitación Especial Por lo general Es un cuarto pequeño Un almacén Un depósito Donde él lleva Las vasijas Que él considera Que son Las más bellas Las más hermosas Las que no están Para ponerse En la vitrina Para negociarlas Sino que son Parte de su colección Exclusiva Esa colección Que todos tenemos De alguna cosa Que coleccionamos Y yo no Esto es Wow Este es lo mejor Que tengo Este es Que se yo El mejor mensaje El mejor CD Que se yo Lo que sea Así el alfarero Evaluaba Todos sus trabajos Todas sus vasijas Pero las más Las más Preciosas Que él consideraba Las ponía aparte Las llevaba A esta habitación Oscura Cerraba la puerta Y no las ponía A la venta Pero el alfarero Sabía que en algún Momento Alguien Alguien Iba a venir Solicitando Una vasija De esas Buenas De esas Que el alfarero Considere Las especiales Y cuando eso Venía Venía alguien A comprar Al alfarero Y el alfarero Le mostraba Todas las vasijas De la vitrina Pero el buen Comprador Dice No, no, no Alfarero Mira Yo sé que ahí Atrás En tu cuarto En tu colección Tienes una vasija Especial De esas Que tú Has Reservado Con mucho cariño Yo quiero Una de esas Y el alfarero Va para atrás Abre el cuarto Oscuro Toma una De sus vasijas Porque sabe Que todas Esas vasijas Que están ahí En esa habitación Son la mejor Expresión De su mano Y la mira Y la contempla Y sabe Que ahora es el momento De sacar Esta vasija Para que La persona Que le está solicitando Pueda Usarle En todo su potencial De la mejor forma Porque él sabe Que esa vasija Esa vasija Así que quedó Linda Bella Y hermosa Muchos veces Nosotros Hemos Como vasijas De barro En la mano Del alfarero El señor Nos ha llevado En tiempos De oscuridad En tiempos De soledad En tiempos En que parecía Que se olvidaron De nosotros Que nos dejaron En el cuarto Oscuro Que ya no nos van a usar Que ya no hay nada Para mí Pero el alfarero Celestial Decía Tranquilo Iván Tranquilo Tito Yolanda Tranquilo Tú crees Que no estoy orando Pero cuando estoy Más en silencio Es porque más estoy orando Gloria sea al señor Y por eso el señor Tenía reservada Para nosotros Para sus hijos Tiene Y lo tiene para ti Hermano Hermana Que me estás oyendo Tiene reservada Una misión especial Un trabajo especial Un propósito Mira Iván no lo puede hacer Tito tampoco Yo no Yolanda no Marvel tampoco Renzo no puede ¿Sabes por qué? Porque el señor Tiene algo especial Para ti Tú que me estás oyendo Dios no necesita Dos Manuel Márquez Dios no necesita Dos Iván Cruz Cuando uno tiene Y son sus vasijas De oro Sus vasijas especiales Dios te necesita A ti Singularmente Para algo especial Que él Ha Predestinado Desde antes De la fundación Del mundo Dice su palabra Y sabes que Este tema Que voy a tocar Lo toco con mucho gusto De nuestro hermano Iván Cruz Prácticamente es un testimonio Cantado Hablado Fíjate bien Escucha la letra Porque aquellos Que conocimos a Iván Cruz En el pasado El viejo Iván Podemos decir Con mucho orgullo Que él Le da Gracias A Dios Gloria sea al Señor De la Yo le doy gracias a Dios por devolverme la vida Para cantarle al amor con todo mi corazón Pues ya no tengo el almerisma Por eso pido perdón Si ven caer una lágrima Será, será tal vez la emoción Que siente mi corazón Por entregar este alma Yo le doy gracias a Dios Porque me hizo del pueblo Por regalarme la voz Porque me hizo cantor Y ser la voz del bolero Pero yo le pido a Dios Que no me falten la luz Aquella luz que ilumina Que me permite en la vida Seguir siendo Iván Cruz Yo le doy gracias a Dios Por devolverme la vida Para cantarle al amor con todo mi corazón Pues ya no tengo el almerida Por eso, por eso pido perdón Si ven caer una lágrima Será, tal vez, la emoción que siente mi corazón Por entregar hasta el alma Yo le doy gracias a Dios Porque me hizo del pueblo Por regalarme la voz Porque me hizo cantor Y ser la voz del bolero Pero yo le pido a Dios Que no, que no me falten la luz Aquella luz que ilumina Que me permite en la vida Seguir siendo Iván Cruz Pero yo le doy gracias a Dios Porque me hizo del pueblo Por regalarme la voz Porque me hizo cantor Y ser la voz del bolero Pero, pero yo le pido a Dios Que no, que no me falten la luz Aquella luz que ilumina Que me permite en la vida Seguir siendo Iván Cruz Gracias, Señor Gloria, gloria sea el Señor Las once de la mañana con nueve minutos Estamos, hermanos, estamos súper contentos Sabemos que la obra la hace el Señor La palabra declara El apóstol Pablo dice Unos siembran Otros riegan Pero el crecimiento lo da el Señor Así que eso es lo que estamos haciendo en esta hora Estamos sembrando Estamos regando Pero el crecimiento lo hace Dios Gloria al Señor Qué bueno ha sido estar con ustedes En esta mañana de sábado Sabadeando por MRH TV Estaremos regresando Como todos los días sábado Dios mediante Si no viene el Señor Estaremos siempre Con este bloque Un poquito más animado Más ameno Con un poquito De salsitas Merengues Y bueno Alegrando tu mañana de sábado Yo sé que No solamente Lunes al viernes Y son los días que hizo Dios No Este es el día que hizo el Señor Y nos alegraremos Y nos gozaremos en Él Antes de terminar Quiero anunciarte Que estamos saliendo De lunes a viernes De nueve de la mañana Casi hasta las once de la mañana Con palabra, música y noticias Por MRH TV Y ahí podrás Oír Más reflexión De la palabra de Dios También podrás Oír buena música Y también El reporte del tránsito Para la zona de acá De New Jersey Y trataremos de ampliarnos Un poquito más Hoy día hemos tenido Una buena audiencia Gloria a Dios Por los hermanos Que se han conectado Pero quiero Antes de despedirme Orar Orar por ti Por Yolanda Por Iván Por Tito Por María Eugenia Y por todos los que han estado Contactándose Por Luis Por Carlos Por Carlos Todos los que han estado Y por ti Amigo Amiga Amada Que estás ahí En la sintonía Posiblemente estás escuchando Este programa en directo O lo vas a escuchar En diferido Porque todos los programas Quedan grabados Y cuando tú entras A la página En el speaker Vas a ver Toda la colección No solamente De los programas Pero de las predicas De las enseñanzas Para la iglesia local Les recordamos A los varones Esta noche Tenemos reunión De caballeros En la casa Del hermano Fabián Será a partir De las 7 de la noche Acuérdate Allá en la Monroe Avenue A las 7 de la noche En casa de Fabián El uruguayo Ahí estaremos Reuniéndonos Los varones En este momento En la iglesia Están reuniendo Las damas En un riquísimo Desayuno hermanos Allá había tamales Había fruta Había jugo Y yo quería entrar Ahí pirateado Pero no No pude Era reunión de damas Pero tenemos Nos vamos a sacar El clavo esta noche Los caballeros A las 7 de la noche En adelante Estaremos saliendo En rumbo A la casa De Fabián Y mañana Nuestro servicio A las 11 de la mañana Es la hora El este En la iglesia Comunidad cristiana Yo y mi casa Servimos a Jehová Con los pastores Eduardo Y Rosana Roncal Si tú que me escuchas Estás en la zona De Elizabeth De Rowell Linden Russell Russell Park Newark Y no tienes un lugar Donde congregarte Y quieres venir A oír la palabra de Dios Te invito Es en el 506 Cranford Avenue En Linden New Jersey En Linden New Jersey 506 Cranford Avenue En Linden New Jersey Estamos ubicados Y en nuestro servicio Comienza exactamente A las 11 de la mañana Aleluya A las 11 de la mañana Y tenemos también El día martes La escuela bíblica A los pies del maestro Este martes Tenemos una mesa redonda Donde estaremos Compartiendo un tema Muy interesante Isaías 55 Estaremos compartiendo Con todos los hermanos Que asisten A la escuela bíblica Bueno Para todos nuestros hermanos En Cristo Jesús Yo les pido Que me apoyen En la oración En este momento Y a ti Amado Amada Especialmente Para ti Tito Tito Recuerden Está en la zona Vamos a repetir Aquí Tapicería Tito En calle Primavera San Juan 2 Guaral Y si te quieres Poner en contacto Para cualquier trabajo De tapicería Puedes llamar Al perú Fono 01780 4811 Almavi 996334 392 O al nextel En el 415 Asterisco 5169 415 Asterisco 5169 Tito Valverde En tapicería Tito En calle Primavera San Juan 2 En Guaral Perú Gloria a Dios Gloria a Dios También Enviamos un saludo A todos nuestros hermanos Que nos están sintonizando En Cuba Bakery En el 847 De Elizabeth Avenue Cuba Bakery Y en el 665 De la Mount Prospect Avenue En Newark, New Jersey Ya sabes Para todas tus fiestas Tu catering Que necesites Bocaditos Pastelitos Riquísimos En Cuba Bakery Saludamos también A nuestra hermana Con 15 Ya es hora de despedirnos Continuaremos En otro momento Pero quiero A ti Que me estás Escuchando Decirte Que el Señor Está con los brazos Abiertos Y posiblemente Esta mañana Tu escuchaste Palabra O algo De lo que dije Te tocó Déjame decirte Que no fui yo Fue el Espíritu Santo Fue Dios Tocando La puerta De tu corazón Y Si tú En este día Quieres hacer Una decisión Por Cristo Jesús Yo no estoy en el negocio Con vencer gente Yo estoy En los negocios De mi padre Y mi padre Dice en su palabra Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura Sabes que Tú estás incluido En eso En toda criatura No dijo A todo perfecto No dijo A todo aquel Que no fume Que no tome No dijo A todo aquel Que no tenga Que jamás Tenga mal humor No, no, no Dijo A toda criatura Y en esta mañana Yo te invito Ahí donde estás En tu cama En tu casa En tu vehículo En tu lugar Donde nos estés Escuchando Que repitas Con mucha convicción Esta oración Señor Jesús Abro mi corazón Te invito A que entres A mi vida Reconozco Que he estado Muy alejado De ti Y hoy Señor Jesús Siento que Algo De lo que he oído En este programa Me ha tocado Y tengo la necesidad De recibirte Como mi Señor Te necesito Entra a mi vida Transforma mi vida Te entrega mi vida Haz mi nombre Una mujer nueva En el nombre de Jesús Amén Padre en el nombre de Jesús Yo oro sobre las vidas Que nos han estado Escuchando en este momento A través de la internet A través A través del Facebook A través Del celular Del iPhone Del iPad Del tablet Como quiera que sea En el nombre de Jesús Declaro Palabra Vida eterna Sobre sus vidas Sanidad En lo alto En el nombre De Jesús De Nazaret Declaro Que hoy Es el día Que ellos Han recibido Tu palabra Padre En el nombre de Jesús Los bendigo Amén Y amén Amados hermanos Es hora de retirarnos Estaremos nuevamente En contacto En cualquier momento Recuerda A partir De lunes A las 9 de la mañana Palabra Música Y noticias Esto fue Sabadeando por MRHTV Desde Elizabeth New Jersey El ministro para hablar Que te dice Dios te bendiga Abundante Música Música Como moradora De su canada Angeloma Grandes son sus maravillas Como moradora De su canada Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los cortes Y gollados Al mi amado Buscaré Grande De su Huelvo Su gran Y al estar En su presencia Los osos Danzaré Al Señor Alabaré Con moradora Con moradora De su canada Jehová Grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Grandes Jehová Digno 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 De alabar Él es digno Grandes Jehová Pues no lo sé Digno Tu eres digno De alabar Él es digno De alabar Tu eres digno De alabar Tu eres grande Jehová Grandes es un hombre Poderoso Tu eres grande Jehová Grandes es un hombre Con moradoras es un alaba Jehová Grandes son sus maravillas Con moradoras es un alaba Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los montes y gollados a mi amado buscaré Grande en su hermosura Y al estar en su presencia Los oso danzaré Al Señor alabaré Con moradoras es un alaba Jehová Grandes son sus maravillas Con moradoras es un alaba Jehová Grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Grandes es Jehová Digno 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 de alabar Él es digno Grandes es Jehová Nuestro Dios Digno de alabar Él es digno de alabar Tú eres digno de alabar Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Poderón como tú Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Nadie como tú Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Más hermoso Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Sí Dios Tú eres grande Jehová Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Poderón como tú Tú eres grande Jehová Grandes es tu nombre Es glorioso Tú eres grande Jehová Digno Grandes es tu nombre Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Grande es tu nombre Grande es tu poder Grande es tu poder Tu majestad Grande es tu poder Grande es tu poder Grande es tu poder Sí Dios Tu majestad Grande es tu poder Grande es tu nombre Grande es tu poder